En esta presentación, y bueno, agradecer a todos los organizadores de este encuentro internacional, donde están intercambiando ideas y experiencias en torno al sector de la producción acuícola de la región. Yo me voy a permitir complementar de cierta manera algunos puntos que el ministro Valencia ha señalado, en lo que les voy a comentar al respecto de lo que estamos haciendo en el ICA, para el tema de la sanidad de este sector. Entonces, en primera medida recordarles un poco en la diapositiva cuál es el objetivo y la misión que tiene el instituto en relación con la responsabilidad de trabajar para proteger la sanidad del sector y de esta manera, digamos, hacer una contribución a la competitividad y a todo el crecimiento del mismo. He puesto acá el ejemplo inicial de estas especies, porque lo que hemos encontrado con la llegada al instituto es que la prioridad del trabajo que se ha hecho hasta ahora ha estado alrededor de estas tres especies, en el tema de tilapia, en el tema de camarón y en el tema de la trucha. Pero, como lo dice el título del encuentro de ustedes, estamos hablando de un tema también de diversificación. Entonces, hemos puesto esta diapositiva para señalar que de igual manera la protección no incluye solamente las tres especies con las que hemos venido trabajando, sino que en realidad tenemos que mirar el horizonte de lo que debemos implementar para ayudar al control y el crecimiento de otras iniciativas que puede tener el negocio de este sector. Perdón. En este orden de ideas, lo que nosotros también recién llegando en agosto y septiembre del año pasado quisimos refrendar un poco cuál era la situación tanto de los programas o del trabajo que había hecho la institución como lo que estaba haciendo el sector y dimos respuesta a una consulta que nos hizo la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, para determinar si estábamos dispuestos a recibir un proceso de evaluación de una misión de expertos para, vuelvo y les digo, mirar como dónde estábamos parados todos. Esto fue una misión que no solamente fue gestionada por el ICA. El ICA, como delegado a la OIE, tuvo que dar la opinión de que sí, que estábamos en condiciones de recibir esta evaluación, pero lo hicimos en conjunto con la Autoridad Nacional de Pesca, participó Nicolás y su equipo, participó el Ministerio de Agricultura, participó Fedeacua, incluso en algunas entrevistas también participó el Ministerio de Comercio Exterior. Es decir, fue una atención intersectorial, articulada, y aquí solamente señalo pues algunas de las fotos donde el sector presentó como cuál era su situación, sus expectativas, el desarrollo que tenía, el ICA también presentó lo que estaba haciendo, se hicieron las visitas de campo a algunas de las explotaciones también que permitieron tomar información. Les quiero contar de inicio cuál fue, digamos, un resultado preliminar, hoy día tenemos el informe todavía en preliminar, no hemos recibido el informe final de esta evaluación, que repito, nos va a permitir como poder formular una mejor carta de navegación de lo que nosotros deberíamos hacer, pero en principio con los preliminares y el cierre que tuvimos de la misión, encontramos y quería resaltar estos tres aspectos en los que nosotros concluimos que debemos dar prioridad. Un primer aspecto que tiene que ver con el fortalecimiento de toda la vigilancia epidemiológica, donde realmente el ICA tiene un sistema de información y vigilancia que creció alrededor de la aftosa y de la ganadería bovina, pero no es un sistema que haya tenido un mismo nivel de desarrollo o un poco de desarrollo para atender también de la misma manera las otras especies animales. Y en el tema de agricultura sí que menos, o sea, digamos, ahí sí hemos tenido una fragilidad grande. El segundo tema que nosotros estamos priorizando es lo que tiene que ver con el diagnóstico, que como todos sabemos, pues prácticamente que el diagnóstico es la columna vertebral de lo que pueden ser los procesos de vigilancia, cómo vamos a hacer la vigilancia si no tenemos tampoco un sistema de diagnóstico o unas pruebas que nos permitan dar ese soporte. Y una tercera cuestión que encontramos hacía referencia al mantenimiento de zonas libres para Mancha Blanca y Cabeza Amarilla en el Atlántico. Nosotros nos sufanábamos y decíamos, ah, tenemos una zona libre de Mancha Blanca y de Cabeza Amarilla, pero cuando la misión vino y nos dijo, bueno, muéstrame todos los soportes sobre los que construyó el ICA esta zona y la vigilancia que está haciendo en la zona y ahí contarles que pues no teníamos mucho y nos dimos cuenta que tenemos que hacer algunos trabajos adicionales para poder acreditar internacionalmente esta zona libre en el Caribe. Entonces, en términos de la vigilancia, pues lo que nosotros tenemos que hacer ahora y que ya estamos haciendo en parte es vigilar en principio para el tema de los crustáceos pues la lista de las enfermedades que está mundialmente priorizada. He puesto acá en un diferencial de color, con las personas que me ayudaron a la presentación, las enfermedades para las que nosotros como país hemos tenido registro o reporte y también coincide que han sido pues las enfermedades alrededor de las cuales se ha desarrollado el tema también del diagnóstico. Entonces, son el síndrome del Tauro, la enfermedad de las manchas blancas, la patopanclitis necrotizante y la necrosis hipodérmica. Y entonces la idea ahora que les voy a contar es más adelante cómo bajo este sistema de vigilancia que estamos tratando de implementar podemos digamos ampliar no solamente a estos que ya están registradas sino a tener, empezar a tener un panorama de lo que realmente puede estar ocurriendo en el sector o para tomar las medidas preventivas y las recomendaciones que haya que tomar. Igual entonces sabemos que existe una lista para las otro tipo de enfermedades de la OIE que básicamente son los salmónidos y también ahí hay una lista en la cual nosotros deberíamos empezar a construir por lo menos la condición del país y poder decir que medianamente dentro de la vigilancia que nosotros tenemos no tenemos reporte de estas enfermedades. Y si este sector tiene una alternativa o tiene una proyección de crecimiento, pues vamos a tener que tener este soporte de carácter también oficial. Me parece muy bien lo que está haciendo el sector privado que también debo decir que participó en algún laboratorio que Corpavé fue visitado también por esta misión de la OIE. Algunas recomendaciones nos van a quedar que vamos a tener que entrar en un proceso de conversación con ustedes también al respecto de lo que vamos a hacer para mejorar lo que nos dejó la misión. Entonces, la idea es que una buena parte, si no toda de esta lista, nosotros podamos tener, digamos, un respaldo de vigilancia sanitaria. Este mapa, yo me quedé pensando cuando decíamos, bueno, estamos haciendo tareas de acuicultura en 23 departamentos, pero realmente como lo señalaba el ministro, nosotros no tenemos gente, ni biólogos ni veterinarios realmente especializados en este sector. Aquí estamos hablando de la capacidad que tenemos de veterinarios o auxiliares que tenemos en estos territorios, pero no es en estricto gente especializada en esta materia, pero que tiene pues algo de conocimiento básico y en lo que ya hemos identificado que requeriríamos nosotros también, como me le ha pedido ya el ministro, empezará ahora en el 2020, ya tenemos, estamos reperfilando para aquellas áreas donde ya están identificadas que la acuicultura es importante, que tenemos que tener unos perfiles, unos pocos perfiles adecuados que ayuden al trabajo que hay que hacer. Pero por ahora lo que se reporta es que en 23 departamentos hemos hecho algunas de estas actividades que ustedes ven reflejadas acá. En algunos de estos departamentos hemos trabajado en la certificación de establecimientos bioseguros, en los que hemos recibido solicitudes de productores que quieren avanzar en el tema de la bioseguridad, aunque valga la pena decir que cuando hicimos la evaluación de la OIE nos dimos cuenta que muchos productores han tenido sus iniciativas propias y tienen también unos avances importantes, cuentan con certificaciones internacionales en algunos casos de algunas tareas de mejoramiento. También en este campo pues hacemos las visitas técnicas que hacen parte de esta certificación, estamos en la expedición de normatividad, revisando qué es lo que hay en los países vecinos, qué es lo que hay en el mundo, cuáles son las directrices que la OIE está dando para poder tener el soporte y los marcos legales necesarios. La atención de estas notificaciones, pero realmente la atención de las notificaciones ha estado basadas en una vigilancia pasiva. ¿Qué significa? Significa que nosotros no estamos saliendo al campo ni a las explotaciones a buscar qué es lo que está pasando, sino que cuando recibimos una sospecha, una notificación de un tercero, entonces ahí acudimos. Y eso también es algo que tenemos que ajustar. Hacemos el registro de productores de materiales, de peces y de camarones que van con destino a la exportación, registramos estos establecimientos acuícolas que están en todo el territorio y hacemos algunas actividades de educación y capacitación que ayuden a orientar el desarrollo del sector. Como medidas transversales, y aquí es yo creo donde más nos hemos quedado, donde el instituto más se ha quedado parado en los últimos años, haciendo estas actividades que están acá. Por obligación nosotros damos los procesos de inspección sanitaria en puertos, aeropuertos y pasos de frontera. Esto es una actividad que hacemos para todos los sectores, para todas las especies y debemos fijar el programa sanitario de especies de importancia económica, que es lo que está determinado y que se refiere a la vigilancia. Y hemos estado en algunas áreas de diagnóstico que más adelante les voy a señalar y también haciendo algunas evaluaciones de riesgo para básicamente la herramienta de evaluación de riesgo, el instituto la ha venido utilizando para importación de materiales, para importación de semillas, de productos, pero no se ha utilizado mucho como una herramienta para la orientación y la formulación de los programas. Yo creo que también eso es una fragilidad porque es una herramienta que le puede dar a uno mucho más para la orientación también de los programas. Y aquí repito pues el control que hacemos en todos los puertos y los aeropuertos. Traigo este mapa para mostrar que de todas esas actividades tenemos un universo pequeño, no sé ustedes que conocen más el sector, pueden dimensionar qué tan pequeño es, donde básicamente con quienes más hemos tenido nosotros acercamiento en el sector son con los productores que están registrados para exportación. Entonces ustedes ven aquí apenas una cifra de 15 productores que están en el sector de los peces y de los camarones y que exportan en el país. Y aquí está donde están esas empresas que están registradas, las que están en color verde, en Boyacá, en Antioquia, en el Huila, que es importante, en el Cauca, en Risaralda y en Bolívar. Y apenas 32 establecimientos en todo el territorio nacional que han trabajado también en el proceso de ser establecimientos con trabajo de bioseguridad. Entonces digamos que como lo mencionaban anteriormente, la bioseguridad es un punto clave en el tema del manejo preventivo del sector y es un punto donde hay que digamos las recomendaciones que tendríamos que ver cómo profundizar. Pero nosotros, repito, también sabemos y hay que validar esas iniciativas privadas que hay. No necesariamente la certificación tiene que ser con nosotros. Nosotros estamos abiertos ahora que podemos validar otros procesos que se hagan a través de terceros. El sector en alguna reunión se quejaba y me decía, doctora, pero es que yo he trabajado mucho tiempo por una certificación internacional y el ICA no me puede venir a decir, ahora no, es que usted tiene que certificar conmigo y como yo le diga. Y realmente eso no tiene mucha razón de ser. Entonces yo creo que también tenemos que hacer esas mesas de trabajo para empezar a validar esos otros procesos y ver cómo llegamos a acuerdos para ir dentro de un trabajo conjunto. Y me refería a que es pequeño el universo, porque miren la cifra que nosotros tenemos registrada. No sé cuáles sean otras cifras que puedan existir. Estamos hablando de casi 3 mil establecimientos de acuicultura que están registrados en el país. Y estamos hablando solamente por lo menos de 32 que trabajan con el ICA el tema de bioseguridad. Entonces realmente uno diría, es una cifra bastante pequeñita. Es muy pequeñita, entonces ya es un tema donde sabemos que tenemos que crecer. Y acá, digamos, estos registros que nosotros tenemos, pero que contarles que también ahora con la política que ha implementado el Ministerio del Programa Cosecha Venda a la Fija, nos hemos encontrado que muchos de estos productores que están registrados con nosotros necesitan también un trabajo en la certificación de buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas acuícolas. Porque han tenido reuniones con los compradores y todo lo que los compradores le están diciendo al Ministerio y nos han dicho a nosotros es que tenemos que hacer algo para acelerar ese proceso de certificación o trabajo también en buenas prácticas acuícolas. Porque entonces los compradores como el éxito o como otro, como tienen que cuidar su imagen corporativa, su calidad, su inocuidad. Entonces los compradores se están preguntando, bueno, usted está registrado con el ICA, pero ¿tiene las buenas prácticas o qué valor agregado tiene? Porque si no tiene nada, chao, cuando las tenga volvemos a hacer el negocio. Entonces es un cuello de botella importante que se está encontrando en este momento y sobre el cual también deberíamos hacer una proyección de trabajo para que además de ese registro podamos avanzar en esa certificación. En cuanto a los protocolos sanitarios, digamos, trajimos este resumen que es la fotografía de hoy día de algunos procesos que las compañías o las empresas han pedido para la importación de materiales. Entonces tenemos un proceso con Dinamarca que venía de atrás de ovas de trucha y el estado de este proceso es que para quien está interesado este tema está habilitado, o sea, podríamos abrir un proceso de importación de obras de ovas de trucha desde Dinamarca. Y con Estados Unidos también tenemos un proceso de ovas de trucha habilitado. Los alevinos de tilapia, los que me voy a referir en la siguiente diapositiva, que estaban en proceso pero que ahora están solo por llegar. Los camarones también, para procesos SPF en proceso y algunos alevinos de cobia que estuvieron en su momento habilitados, pero que hoy día están inactivos porque pasó mucho tiempo y ese proceso no ha vuelto a ser, digamos, sujeto a revisión. Entonces, y tenemos una petición que había hecho el sector de alevinos de tilapia también de Filipinas, que está ya en un proceso casi finalizando y un proceso de importación de ovas de trucha que fue abierto en el pasado de Chile y que en este momento se encuentra inactivo. Entonces, para poder lograr estos procesos de importación, es importante, digamos, el análisis que hagamos de la condición sanitaria de los países que vienen. Entonces, por ejemplo, una de las mayores preocupaciones que recibimos de este sector, como de otros sectores productivos de procesos con el ICA, era la dificultad que había para la importación de semillas, de materiales genéticos. Entonces, como lo mencionó el ministro, nosotros a nivel transversal hemos hecho una modificación que ha permitido que ya los análisis de riesgos sanitarios que hay que hacer de los países de origen no tarden ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco años. La resolución que modificamos habla que un proceso no debería demorarse más de 90 días después de que se reciba toda la información del país de origen. Entonces, el análisis último, 90 días. Si en esos 90 días, digamos, no llega la información completa, uno lo que debería hacer o lo que está establecido es que devolvemos el proceso a la compañía y se tiene que iniciar un nuevo proceso para que eso no quede ahí, no, que el proceso lleva seis meses, que el proceso lleva un año, que es que la información no llega. Entonces, este proceso en particular de la tilapia, que lo queremos mostrar con detalle, estaba, llevaba trabado como dos años y realmente logramos con un tema de decisión y de mayor atención técnica en seis meses, como lo mencionaba el ministro, tener listo para que el país pueda tener la importación de este material genético de tilapia desde los Estados Unidos. Y así similar va a ser la conclusión. Entonces, ¿cómo se hace para seguir protegiendo de todas maneras la sanidad del sector colombiano? Entonces, es hacer la evaluación de riesgo de todas maneras, de una manera más rápida, dependiendo de lo que nos dé la evaluación, establecemos cuáles son los requisitos que deben ser exigidos. En estos requisitos muchas veces, obviamente juega un papel importante la situación de las enfermedades registradas en el origen, hacemos una autorización de ese predio de origen donde dan ciertas garantías, habilitamos los sitios de cuarentena en los predios de destino y aquí este también fue un proceso que hicimos paralelo para poder avanzar y lo hicimos también en compañía de la agencia de pesca. Y era que no íbamos a esperar todo esto para entrar en el proceso de habilitación. Le suministramos el checklist a los productores que estaban interesados y dijimos, bueno, empiece a prepararse y cuando usted crea que está listo, díganos para ir avanzando en el proceso de habilitación de su establecimiento. Y así también se logra ganar un poco de tiempo y ahora solamente ya falta la importación en firme de las compañías que están interesadas. En el tema de la exportación, este es el panorama que nosotros tenemos en este momento de la trayectoria de las exportaciones de este sector. Sanitariamente estamos habilitados para España y para Estados Unidos para enviar poslarvas de camarón, para mandar a Guatemala naoplios y larvas, para mandar también naoplios de camarón a Hong Kong. En México, larvas de camarón. En Perú, poslarvas. En la República de Corea, larvas. En Panamá, ovas embrionadas de cobia, livinos de cobia. Y para Alemania, República Popular China, Japón, Reino Unido, lo de los peces ornamentales, que eso viene de una trayectoria larga. Y acá es muy importante recordar que este cuadrito está permitido dada también la condición sanitaria que el país puede certificar. Entonces, tenemos que seguir cuidando esa condición sanitaria que ostentamos hasta ahora, porque como todos sabemos, en el momento en que tengamos una modificación de esa condición, nos vamos a ver complicados con los mercados que ya tenemos hoy día aperturados. Esto solamente para contarles que este rubro de los peces ornamentales ha sido, digamos, un rubro importante en términos de unidades exportadas. Y como les dije, el ICA se quedó mucho en hacer estas certificaciones sanitarias un poco en este sector. En el tema de diagnóstico, ¿cuál es la situación actual? Esto que está puesto en la diapositiva de dónde tenemos, qué tipo de pruebas tenemos y lo que decíamos, tenemos ya, hemos avanzado en tener unas pruebas de tecnología por biología molecular para los crustáceos. O sea, el laboratorio, estoy hablando de la capacidad del laboratorio central, del Laboratorio Nacional de Diagnóstico, donde estamos en capacidad de hacer para virus de cabeza amarilla, para síndrome de taura, para mionecrosis, pruebas moleculares en crustáceos. Esa es una fragilidad que tenemos y que tenemos proyectado, cómo debemos resolverla en 2020 y en 2021, de poder tener también una capacidad de carácter regional, porque el tema que tenemos hoy día es que todo esto está centralizado en Bogotá. Entonces, eso es una dificultad para el sector. Y tenemos también pruebas de biología molecular para otros tipos de virus, tenemos también en implementación las tecnologías de biología molecular para el virus de la terapia del lago, para hacer pruebas en tiempo real y semi-convencional. Este es un tema que estuvimos discutiendo con la OIE y lo que la OIE nos está diciendo, nos está recomendando, es que dentro del sistema de vigilancia debemos hacer un muestreo realmente que permita soportar cuál es la situación real que tenemos nosotros en el país al respecto del virus de la tilapia del lago y ahora les voy a contar en qué estamos con eso. Entonces, digamos, esto va a ser colgado en la página web del ICA, el área de diagnóstico está actualizando su portafolio y la idea que tenemos es que cualquier productor que pueda tener acceso o las asociaciones y todo puedan entrar y puedan encontrar fácilmente cuál es el portafolio de oferta diagnóstica oficial que tiene la institución cuando se requiera una duda, cuando se requiera confirmar. Y acá yo les voy a poner el ejemplo de lo que nos está sucediendo ahora con lo del plátano, con lo del banano y el fusano. Y aquí el llamado es que es muy importante que en el momento que ustedes tengan una sospecha, esa sospecha sea reportada de la manera más rápida posible al ICA, para que no nos pase lo que nos pasó con el banano. Que cuando uno coge la situación sanitaria, la agarra en el comienzo y no la agarra en la cola. Porque ya han pasado meses y entonces los productores deciden reportarle y notificar al ICA, cuando yo digo gráficamente, cuando se empieza a crecer el enano. Como que cuando ya no sé qué más hacer, entonces tengo que buscar a alguien que, al ICA o alguien como digo yo jodosamente, vamos a buscar a quién le podemos echar la culpa de lo que está ocurriendo. Entonces, si recurrimos a la autoridad oficial para contarle lo que está pasando, pero el problema ya han pasado meses, tiempo y la cosa se complica, se empieza a complicar. Entonces, aquí un llamado muy importante y también ahí es donde tenemos que conversar con los laboratorios privados, cómo los vamos a, y me perdonan la expresión, cómo los vamos a entrar un poco en cintura con el tema de los reportes, con el tema del registro que tienen que tener esos laboratorios para que el país tenga una información, digamos, uniforme. No estamos en desacuerdo que lo hagan, pero sí necesitamos que haya una información que se maneje de manera fluida, para que, repito, no nos ocurra lo que nos está pasando hoy día con el fusario que pasaron casi seis o siete meses después de que el asunto ya iba avanzado. Acá, solamente para ya ir finalizando, algunos procesos que hemos hecho en conjunto con Fede Aqua y con la Agencia Nacional de Pesca, hicimos una mesa de trabajo inicial desde como en septiembre, tal vez la empezamos, Nicolás, o septiembre, octubre del año pasado, ¿verdad?, con el doctor Nicolás, su equipo, Fede Aqua, para empezar a mirar algunos problemitas que habían en algunos casos particulares, pero que afectaban a todo el sector. Entonces, hemos avanzado en procesos de facilitación para la importación de atún, la facilitación de algunos requisitos para el ingreso de atún al procesamiento, lo de la actualización de requisitos para la exportación de camarón a Corea y a España, y hemos mantenido, digamos, las exportaciones sin rechazos en su destino, esto ya lo vimos. Los desafíos, los desafíos que me ha atrevido a poner acá o que nos atrevemos a poner, seguramente ustedes ahora en la discusión pueden decir, faltó eso, nosotros pensamos que otro desafío importante para el ICA debe ser, no sé, otra cosa que no esté puesta acá. Estamos hablando de, y somos un poco repetitivos, pero uno de los grandes desafíos es el fortalecimiento de la vigilancia. Definitivamente, no podemos seguir haciendo la vigilancia con, muchas que no la estábamos haciendo, digamos que recibíamos solamente reportes, pero no teníamos dentro de nuestro sistema, ya vamos a tener un módulo dentro del sistema de información y vigilancia del ICA, que se llama para el sector de las enfermedades del sector acuícola. En el análisis y diagnóstico, resaltar el tema de la cobertura que les estoy diciendo, necesitamos descentralizar un poco los servicios, y otro desafío en el que tenemos que seguir avanzando, que lo señalaba muy bien el ministro también, es en el tema de la reducción de trámites. Si queremos acompañar la competitividad de este sector, no podemos seguir, digamos, con algunos trámites que a veces uno evalúa y no ponen ningún valor agregado. Como ustedes lo vieron ahora con el atún, cuando Nicolás me explicaba y me decía, oye, hay como dos o tres cosas que el ICA hace, que los atuneros dicen que hacer eso es solamente un dolor de cabeza para ellos, pero que realmente eso sanitariamente no tiene valor. Y efectivamente nos dimos cuenta que algunos procedimientos podían ser eliminados. y incluir este sector dentro de la estrategia que está liderando el ministerio en relación a la diplomacia sanitaria. Hemos hecho, digamos, una diplomacia sanitaria fuerte para el tema, ustedes han visto muchas noticias en relación al aguacatejas, a los cítricos, a la piña, a la carne, pero bueno, tenemos que involucrar también el sector acuícola dentro de estas expectativas. Y en ese futuro, entonces nosotros vamos a tener el inicio de un piloto, de una fase piloto donde vamos a incluir las notificaciones de las sorpechas de enfermedades en el sistema que tiene, que se llama Cineco. Y también vamos a arrancar con la vigilancia, con el diseño para la demostración de las zonas libres, de mancha blanca y de cabeza amarilla en el Caribe. Estamos haciendo la inclusión de estas enfermedades en la lista de control oficial. Si ustedes miran la lista vieja del ICA, no aparecía ninguna enfermedad acuícola por ninguna parte. Entonces, como va a ser parte ahora del sistema, estamos haciendo las modificaciones para incluirlas. Vamos a hacer, como ya le conté, la evaluación del virus de la tilapia. Pretendemos en un trabajo conjunto poder crecer en la certificación de predios bioseguros y aumentar la formalización de los productores de cierta manera. Y lo que ya les hablé de la descentralización del diagnóstico, los departamentos que inicialmente tenemos priorizados para esa descentralización están acá. Aparece el Huila, el Tolima, Antioquia y Meta. Es lo que me han dicho que son los lugares donde vamos a orientar algunos recursos para crecer la oferta diagnóstica. En principio también con análisis físico-químicos de agua y de lo que está KPH, dureza, análisis histopatológicos también. Y tenemos una gran responsabilidad que es la implementación del COMPES 3957, que habla de la calidad de los laboratorios. Entonces acá nosotros tenemos que poner también en marcha entre el 2020 y 2021 tres laboratorios móviles y dentro de esos laboratorios móviles que están siendo diseñados, tenemos identificado que vamos a incluir ahí algunas enfermedades acuícolas para el trabajo de los laboratorios móviles y el fortalecimiento de capacidades moleculares en el Huila y en el Tolima. Y estas serían las pruebas moleculares sobre las que hemos establecido una prioridad. Y después, digamos, habrá que validar con el sector si hay alguna otra petición adicional para incluir ahí. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? O sea, ¿qué hemos hecho también ya gestión? ¿Qué gestión hemos hecho para poder implementar todo esto que les he dicho? Nosotros en conjunto con el ministro Valencia firmamos en mayo un acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal, OLE, por tres años. Y ese acuerdo tenía cuatro líneas de trabajo. Y ahí vamos a poner, ya estamos poniendo unos recursos. Y básicamente, en este acuerdo para este sector, en mayo, la OIE nos va a apoyar con todo lo que tiene que ver con el tema de diagnóstico. Para poder hacer hermanamientos con laboratorios internacionales, para poder tener visitas de expertos, para poder tener la capacitación que necesitamos al interior de la institución. Y también, no solamente para nosotros, en esto también pueden hacer parte los laboratorios privados, porque necesitamos fortalecer la capacidad del país. No necesitamos solamente fortalecer la capacidad del ICA. Entonces, ese es un primer avance que ya tenemos y que está en curso, ya el inicio operativo de este convenio. Otro convenio que ya traenía el Ministerio de Agricultura y que lo tenía para el sector más, digamos, de producción, pero en el que ya nos involucramos nosotros también, es el convenio de cooperación que tenía el Ministerio con Noruega. Y ahí, en ese convenio con los noruegos, incluimos ahora un componente que le corresponde al ICA, que tiene que ver con el tema de la sanidad para este sector. Ya hace una semana, creo, estaban unos técnicos, tanto del Ministerio como del ICA, en Noruega, haciendo una primera visita, conversando un poco más con los noruegos, para mirar cuál es la cooperación más detallada que vamos a traer para el país. Y en principio, pues, están aquí las líneas de este convenio de cooperación, la salud de los animales acuáticos, la certificación de bioseguridad, el programa de vigilancia y la ampliación también, el diagnóstico aparece en todos los convenios. Entonces, y un tercer componente, que este es el más reciente, que es nuevo, que no lo teníamos y que todavía no está firmado, pero que ya lo estamos gestionando, es el convenio con Australia, de una cooperación con una organización científica e industrial de Australia, que se llama Ciro. Y Ciro tiene una capacidad muy fuerte y ha apoyado muchísimo a Chile en el desarrollo de su sector pesquero y su sector acuicultor. Entonces, vamos a hacer este convenio con los australianos, donde aquí está un trabajo específico para el Huila, que fue incorporado para hablar los factores de riesgos sanitarios en la cadena de producción en el embalse de Betania y que seguramente, a pesar de ser un estudio específico, va a permitir de pronto dar recomendaciones para otro tipo de situación. También estamos colocando ahí la evaluación epidemiológica del tema de la tilapia y ellos tienen unas herramientas técnicas muy buenas para la vigilancia y establecimiento de zonas libres. Estos son los componentes que vamos a traer con la cooperación australiana también. Digamos, estamos mirando dónde podemos, digamos, encontrar ayuda para… porque pues esto no lo podemos hacer nosotros solos. Este es un trabajo de articulación y creo que en la última revisión que hicimos, borramos la diapositiva donde aparecía toda la articulación de todas las instituciones que hacemos parte de, digamos, o que tenemos alguna responsabilidad o que estamos involucrados con el sector, que era la última que estaba, para decir pues que es un trabajo que, repito, no lo va a poder hacer solamente el ICA, sino donde vamos a tener que continuar y fortalecer o identificar esas alianzas estratégicas que tenemos que desarrollar para garantizar lo que tenemos hoy día de condición y mejorarla. Esa, digamos, esa es la tarea y el compromiso que hemos hecho con el país y con el ministerio y bueno, yo creo que después podemos en el conversatorio hablar de las inquietudes que se hayan podido generar de lo que les he traído rápidamente para contarles de cuál es la estrategia y el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias. Gracias.